Comida Bienvenidos a nuestra cocina Hoy cocinaremos empanadas Empanadas vienen de España Son muy populares en España y Latinoamérica Diferentes frijones de españolas hacen diferente En Argentina empanadas son generalmente en arom Con carne de res, cebollas, pimientos, huevos, jamón, pescado y queso Puede ser horneado o friido En Bolivia empanadas son con o cen, camiumentes, como salteñas Contenen papas, chicharos, anahorias, huevos, carne de res o follo Usualmente sirvieron en las mañanas o las tardes Sirvieron a menudo como operativas a las fiestas El nombre empanada viene del verbo empanado En esta recita, los empanadas tomarán cuarenta y cinco minutos cocinar Necesitará una sartén y una estufa Un taza Tentaje de horno Y un horno Precolentar el horno a trescientos setenta y cinco grados Primero pique las cebollas Aperta al maíz en el colador Empieza rayar el queso Se citará un mini rengs de carne de res Muy delicioso No cortelo Tentaje de horno a trescientos setenta y cinco minutos Que es la quarta Tentaje de horno a trescientos setenta y cinco minutos Y un horno a trescientos setenta y cinco minutos Tentaje de horno a trescientos pasacos Rale el queso no cortelo Cocine el carne de res. Agregue sal y pimienta. Abra la salsa. Mesle de maíz, los cebollas, salsa, y el piso. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Proximo añade el carne de res! ¡Mmm! 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 ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¡Muy delicioso! ¡Mmm! 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 Ponga la masa en la bandeja de horno. Ponga la mezcla en la masa. Ponga la masa y ponga los bordes. Ponga la masa en la bandeja de horno. Ponga la masa en la bandeja de horno. Ponga la masa en la bandeja. Ponga la masa. Ponga la masa en la bandeja de horno. Ponga la masa en la bandeja. Ponga la masa en la bandeja. Ponga la masa en la bandeja. Ponga la masa. 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 Ponga la masa.